Listo, ya intercambiamos la panza, ya tiene sus piedritas, ya todo está en su lugar. Muy bien, chaparrita, muy bien. La próxima vez que Quique te pida algo, haz lo que Quique te pida. Bueno, espero que no haya próxima vez. Tú cállate, que contigo no estoy hablando, güey. Lo que pasa es que Lucas sí habla de la manera más inoportuna. Mándale un besito a Quique, por favor, y dígale que muchas gracias por no matar a Lucas. Un gusto. Un gusto. ¿Tú qué? Como los gatos, ¿no? Tienes muchas vidas, pero cada vez te van quedando menos. Cuídate, muñeco. Al fin. Tengo un problema, niños. No, 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 no. Todos. CC por Antarctica Films Argentina